¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos invitando a participar a todos los jóvenes desde el área de juventud y también desde el área de mediaciones. Vamos a hacer este próximo viernes 29 de noviembre el cierre, como un cierre de lo que ha sido el año sobre lo que hemos estado trabajando en talleres de mediación y lo que hemos dado a llamar esta jornada de jóvenes para la cultura del diálogo. Lo vamos a estar haciendo en el Consejo Deliberante, en el recinto, día viernes por la mañana de 8.30 a 12.30. Las inscripciones son en la oficina de juventud para aquellos jóvenes interesados en participar. Esto principalmente lo hemos canalizado a través de las escuelas donde hemos estado trabajando. Ya tenemos 14 escuelas confirmadas y queda un pequeño cupo porque recordemos que el Consejo Deliberante tiene una capacidad limitada respecto a la cantidad de asistentes. para participar de esta jornada donde vamos a justamente terminar de definir este año, terminar de trabajar lo que se hizo este año respecto a lo que es la cultura del diálogo y cómo resolver los conflictos. Desde el área de juventud nos sentimos muy orgullosos y también hemos aprendido un montón a la par del área de mediaciones en todos estos meses y pretendemos que justamente los jóvenes sigan aprendiendo esto, a cómo comunicarse y cómo resolver los conflictos a través de la cultura del diálogo. Así que los esperamos todos aquellos que se quieran inscribir, oficina de coordinación de juventud Francia 43 a través de las redes sociales Juventud San Rafael o tu municipio guión coordinación de juventud.